Pinta bastante bien, estamos esperando más participación, va incrementando, es el tercer torneo del circuito, empezamos con el de aguas de muro, que tuvimos como lo comentó Mario, yo creo que como un 60% más de participación, tuvimos casi 160 participantes. Entonces, ahorita el torneo de aguas antiguas, el torneo de Sábalo, también subió como un 40% de participación y más o menos esperamos algo similar este año con la participación de lanchas, yo creo que esperamos pasar las 30 lanchas en este torneo.